¿Tienes fachero? ¿Tienes que hable? Acá. Lautaro. Soy Lautaro Yanelli, tengo 20 años y soy de Florencio Varela. Soy tallerista, trabajo para una marca de ropa de bebés, poniendo botones a las prendas. Básicamente estoy las 24 horas del día ahí cuando no estudio. Así que nada, a eso me dedico. Empecé con la música cuando tenía 3 años, escuchando a Vicentico. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Dije que quería ser cantante famoso y bueno, desde ahí como que el sueño nunca paró. A los 8 arranqué con profesores y demás y hoy en día con 20, todos los estudios, preparado para romperla. Hoy en día estoy muy metido en todo lo que es la cultura del trap, rap, pop, lo que se escucha en la actualidad, por así decirlo. Y me gusta mucho también todo lo que es música de los 80, pop, rock, de los 90, 80. Esas bandas me ceban muchísimo. ¿Qué voy a dejar? Voy a dejar el corazón. El corazón voy a dejar. Tengo un temazo y la voy a romper. Voy a dejar la vida, el alma, todo cuerpo. Bueno, recién vimos a Valentina arrancar con todos sus nervios a cuestas. Vamos a ver qué nos trae este participante. Entra decidido. Relajado, ¿no? Relajado. Creo que se viene algo movidito acá ahora, ¿no? Lo veo por la confianza. ¿Sabés qué es lo que está bueno? Está feliz de lo que va a hacer el pibe. Más allá de los nervios que pueda tener o no. ¿Qué onda, gente? Realmente estoy feliz de estar acá. Súper contento, súper alegre de disfrutar este momento. Pero hoy, hoy quiero llevarlos a otro lado. A otro sentimiento. Así que espero que lo disfruten tanto como lo voy a disfrutar yo. Uy, en la que se metió, ¿eh? Súper contento, súper alegre de disfrutar yo. Es una cosa lírica. Ahora pela más. Súper contento, súper alegre de disfrutar yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Laudaro! ¡89 puntos! ¡89! ¡Qué caudal de voz! A ver, ¿qué estuvo pasando? Impresionante. La verdad es que tenés una voz que no se puede creer. Claramente se nota en el resultado que tenés una voz increíble. Mi única recomendación es que intentes pegar un poco más lo que estás haciendo con la voz con lo que dice el mensaje de la canción. A veces explotaste en lugares donde quizás la letra pedía que fueras a un lugar un poquito más chico. Si haces eso, me parece que tenés un futurazo increíble en este certamen. Muchas gracias. Es algo muy lindo. Así que te felicito. Estuvo increíble. Muchas gracias. ¿Claudia? Hermoso, Lauti. Hermoso. Con el corazón a disposición. Sí, sí. Lo dejé todo y hoy lo dejé todo. Realmente lo dejé todo. Es un tema muy hermoso que me parece que tenés algo lírico que le pudiste aportar que estuvo buenísimo, ¿no? Combinar toda esa técnica con la que ya traes. Me encanta. Ojalá que puedas seguir y podamos seguir disfrutando de todo lo que haces. Gracias. Hermoso. Muchas gracias. Pato, la verdad que me encantó. Me encantó tu voz. Me encantó tu interpretación. Me sumo un poquitito a lo que dijo Pili. Sí. Que por momentos tenías, desconectabas un poquito, pero después como que te metías en la canción. Y la verdad que te felicito de seguir así porque tenés una voz hermosa. Muchísimas gracias. Y aquí los 100 siempre están hablando y opinando de la A a la Z. Zeta. Hola, Manu. Buenas noches. Disculpen. De vez en cuando hago algún chiste y a veces funciona, a veces no. La última y la primera. Creo que sos un lobo y necesitamos ver un poco más de salvajismo. Estuvo muy recorrido, bastante teatral. No sé si me acompañó tanto tu vestuario en esta cosa de mostrarme este tema. Me pareció que podés dar un poco más, pensar un poquito más hacia dónde querés ir y qué querés mostrar. Pero, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, Lautaro. Bienvenido entonces al podio. Gracias. El primer puesto con 89 puntos. Valentina pasa al segundo puesto con 31 puntos. Y ustedes la están pasando bien. Gracias por elegirnos. Sigan disfrutando de este Canta Conmigo Ahora.